¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-58 para este martes 23 de noviembre. Supervisan el sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Ganadores de Dorado Tarde, su número es 5-6-2-4. 5-6-2-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz tarde.